¿Qué tal ha gustado? ¿Cuál fue tu experiencia en hoy en mi canto? Espectacular, tiene una producción por todo lo alto, muy muy profesional. Felicidades a todo el equipo de producción, a Juanes Anely. Estoy muy contento de haber participado en este programa como jugado. Me siento muy honrado, muchas gracias por haberme podido cuenta. Y más que todo asombrado por todo el talento que ustedes han podido juntar en este programa. Es increíble, me siento muy orgulloso de ser ecuatoriano, de ser esta tierra donde, como dije, hay un programa de participar recursos, es un recurso humano.